Córdoba no reportó nuevos casos, pero sí dos muertes por coronavirus. El laboratorio central de la provincia informó que este lunes 20 no se confirmaron casos nuevos de coronavirus, pero sí se puso al tanto de los fallecidos residentes del geriátrico clausurado en Saldán. Este martes cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en 7. El organismo destacó también que se pagará por única vez un bono extraordinario de hasta 3.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren un solo haber. Clausura en el geriátrico de Saldán que ya confirma tres fallecidos de los infectados. Se trata de una mujer de 84 años y dos hombres de 74 y 85, residentes del instituto donde se detectaron casos positivos el pasado 11 de abril. Comienzan a pagar el IFE a los que optaron por cobrar vía CBU. El ingreso familiar de emergencia supera los 7 millones de beneficiarios y este martes recibirán el dinero casi un millón de personas. El directorio de la EPEC se suma a la reducción salarial del 45%. Al igual que el gobernador, sus funcionarios, el directorio de Bancor y la legislatura, las máximas autoridades de la empresa provincial de energía aprobaron la reducción. Reabrieron algunos locales en los shoppings de Córdoba. Se trata de una serie de comercios que desde ahora estarán exceptuados de la cuarentena, supermercados, farmacias, servicios de cobranza, bancos y ópticas. La FETAP ya adelantó que no pagará el total de los sueldos de los choferes en abril. Gustavo Mira dijo que al no haber recaudación los sueldos de los choferes se pagarían de manera parcial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!